Me cuesta trabajo, después de todos estos tres días de intensa convivencia, presentaros a Margarita. Pues es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense y en parte las asignaturas de grabado y dibujo en la Facultad de Bellas Artes desde hace 13 años. Se ha formado académicamente en diferentes becas, como la beca extraordinaria en Salzburgo. Es que me la hiciste el año pasado también y yo no puedo decir ni el alemán ni nada, pero lo veis en las hojas que tenéis, que se os han repartido. También ha tenido la beca de Artes Plásticas concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español, en colaboración con el Ministerio de Cultura Húngaro, una beca Erasmus en Inglaterra y también diferentes becas privadas para trabajar en Venezuela y Estados Unidos, entre otros lugares. Ha compatibilizado su labor docente con la de Editora de Obra Gráfica Contemporánea y Galerista en Benveniste Contemporáneo y Editora de Arte Contemporal y es también Editora de Arte Contemporáneo. Estas labores se complementan con su perfil investigador, participando en congresos, publicando libros y artículos específicos de arte y procedimientos. Ella va a terminar estas jornadas de la estampa, en las que va a abordar la relación que se establece entre la imagen fotográfica y la producción de la estampa en la gráfica contemporánea. Os paso ya con ella. Muchísimas gracias Margarita, que ha sido un placer estar aquí estos tres días contigo, de verdad. Y nada más que muchísimas gracias por haber hecho este curso y habernos ayudado a hacerlo. Gracias. Bueno, claro, yo ahora mismo estoy en un estado de terror absoluto, porque es una suerte poder estar aquí y es una suerte poder haber visto y haber colaborado en cómo se muestran sobre la mesa tantos temas compartimentados alrededor de una materia común que a todos nos interesa, pero que, paradójicamente, cuanto más la analizamos, cuanto más tratamos de acotarla, más compleja se demuestra. Entre la acción del artista, que siempre trata de avanzar y de expandir las posibilidades del medio, la riqueza inmensa que ofrecen los medios gráficos, la relación que se establece con la sociedad y todas las sinergias que se generan entre todos los agentes, pues volviendo a la primera ponencia de Juan Carrete sobre la importancia de la nomenclatura y la definición y el acotar los términos correctos, casi para mí la conclusión es que es ese refrán de que de buenos propósitos está el infierno empedrado, porque por más que pretendamos ser concretos y acotar, la riqueza del propio procedimiento y la relación que tiene con la sociedad y el papel que juega en la sociedad lo hace cada vez más complejo. Cuando Ana y yo estábamos trabajando en el programa, obviamente tratábamos de que ocurriera lo que ha ocurrido, que gente generosa, maravillosa y absolutamente erudita comparta lo que sabe y se fragmente, se muestra esa fractura que existe entre todas esas posibilidades que estábamos comentando, todas esas relaciones. Para mí, que siempre estoy muy próxima a la parte de la edición y la relación de la estampa con el artista y con su interlocutor posterior, con el posible espectador, era muy importante también incorporar en esa relación entre la historia y la contemporaneidad que hemos tratado de abordar y que haya un salto permanentemente entre distintas ponencias entre el pasado, el presente y el futuro, abordar algunos de los aspectos que normalmente no se suelen trabajar tan a menudo. Uno de ellos es la referencia fotográfica. Es importante tener en cuenta aquí, primero que yo no soy fotógrafa y segundo que no hablo de fotografía sino de referencia fotográfica que es un poquito diferente y luego hablar de que la estampa no solamente se construye desde el trabajo del artista en convivencia con el taller, con el editor, cuando genera una matriz o una serie de matrices, sino cuando esas matrices devienen en un cuerpo físico trasladado a un soporte definitivo que es el papel mediante un proceso que muy a menudo se pasa por alto como si fuera casi una conclusión natural poco relevante que son los procesos de estampación y que para lo que me gustaría que compartiéramos un poquito esta mañana con esta ponencia son absolutamente fundamentales para entender por qué las referencias fotográficas aplicadas a la estampa contemporánea con distintos procedimientos no es una reproducción de lujo de otras cosas sino que se convierte en obras originales en sí mismas más allá de que partan de unas referencias físicas de elementos, de objetos, de conceptos preexistentes. Voy a ser súper breve porque creo que lo que más estamos deseando es ese encuentro entre distintos ponentes para que entre ellos aparezcan esos temas que a lo mejor en las ponencias no se han abordado pero que son de interés para los asistentes. Entonces, como voy a ir muy rápida y los que ya nos vamos conociendo sabéis que tengo una tendencia hiper expansiva, digamos, aprovecho para decir desde ya que para mí sería un placer seguir esta conversación en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, ¿de acuerdo? O sea que si me quedo corta, que me quedaré corta, bueno, esto es un punto de partida y no un punto de llegada, digamos. Lo que me gustaría abordar en esta comunicación son, en resumen, algunos de estos aspectos que están aquí desglosados, ¿no? La imagen fotográfica, la relación entre la estampa y la fotografía, procesos de traslación de referencias fotográficas a matrices de grabado, fundamentalmente matrices de intaglio que son, digamos, mi especialidad, lo que más cercano resulta para mí, lo que ocurre con estos nuevos procedimientos y materiales, la importancia de la estampación en el uso de estos materiales y algunas producciones, porque siempre es lo más interesante ver realmente con todas estas herramientas, todas estas herramientas son estupendas, pero lo que los hace interesantes no son las herramientas, es lo que los artistas hacen con esas herramientas, con esas posibilidades de cara a construir algo que no existía, que dice cosas que no se podrían decir de otra manera, ¿no? Entonces, quiero empezar por esta imagen, esta es una vista del taller Benveniste, y lo primero, claro, ¿por qué muestro yo esto? Primero porque es uno de los lugares más maravillosos que existen en la Tierra. Delfín hablaba de la belleza de Roma, pues para mí esta es la belleza, ¿no? Es un lugar al que tanto laboral como afectivamente es mi casa, y aparte de esa cuestión sentimental, es interesante empezar esta comunicación mostrando esta imagen, porque si algo deja claro que no estamos hablando de fotografía, es precisamente el espacio donde se realizan las obras, donde trabajan los artistas, donde trabajan los estampadores, el maestro de taller, que no es un laboratorio, esto no es un laboratorio, no es un laboratorio de fotografía, no es un laboratorio de positivado, de revelado, no es un laboratorio de impresión, es un taller de estampación, un taller que como tal cuenta con esas máquinas, con esos tórculos maravillosos, cuenta con sus mesas de estampación, con sus mesas de entintado, y estamos hablando aquí de un lugar de producción contemporáneo, donde a los tórculos se les ha incorporado un motor, donde las tintas no son las mismas que se han utilizado, en gran parte lamentablemente, porque no son de tan buena calidad hoy por hoy las tintas industriales, las tintas de presentación comercial como lo eran, pero que retomando un poco la ponencia que Delfín hablaba, exponía, hablando de cómo trabajaba Piranesi y Piranesi con sus matrices, aquí hubiera podido entintar la plancha, limpiarla y estamparla, porque el principio sigue siendo el mismo, que es todo esto que hemos estado comentando a lo largo de estos días, y que hemos visto en la visita de ayer, de cómo se construye el cuerpo de la estampa con estos procesos de procesado de matrices, entintado y estampación de las matrices. Entonces, esto también es muy bonito, porque nos lleva a pensar que lo que hace contemporánea una obra es cómo el artista trabaja con esos procedimientos. Ayer hablábamos un poquito de la cuestión de la estampa y lo contemporáneo, y que a veces, también Fernando se refería a ello en su ponencia, y la idea, esa especie de cliché de que la estampa debe cumplir ciertas expectativas, y entre muchos de la mala prensa que tiene la estampa en muchos foros, está la de que la estampa es algo como obsoleto, y ahí a mí me gustaría decir si un lápiz es obsoleto, probablemente a nadie se le ocurriría pensar que un dibujo a lápiz pueda ser obsoleto, porque se utiliza un lápiz, que es uno de los procedimientos más absolutamente asimilados en una tradición tan asentada. Entonces, lo que hace contemporáneo aquello que estamos viendo, no es la herramienta ni el procedimiento, es lo que se haga con ellos. Para mí eso es algo clarísimo, pero yo que soy militante y siempre hago apostolado, quiero siempre destacarlo. Cuando hablo de referencias fotográficas en la estampa, aquí voy a mostrar algunas de esas imágenes que claramente pensamos que son fotografías. Estas imágenes forman parte de una exposición que tuvimos en la galería hace unos años, que fue una delicia, que fue mostrar parte de la colección personal de un coleccionista que se llama Robert Flynn Johnson, que es un tipo especialmente interesante, primero porque es un fantástico erudito del mundo del papel y la fotografía. Él ha sido comisario durante muchos años en el Museo de San Francisco, de los gabinetes de estampa y de dibujo, pero tiene una pequeña perversión, un vicio privado, que me parece maravilloso y que también conecta con lo que hablaba Fernando en su ponencia de los múltiples mercados. Él es un gran coleccionista de muchas cosas, entre ellas de fotografía, pero la fotografía que compra tiene que cumplir, para una determinada colección de las suyas, tiene que cumplir ciertos requisitos, y es que tiene que ser fotografías encontradas en lugares de no prestigio. Él es un forofo de todos los mercadillos, rastros y demás por todo el mundo y se marca un presupuesto, aunque comprar 200 fotografías pudieran costarle 20 euros, él trata esos 20 euros como si fuera un presupuesto inmenso. Entonces, se limita a comprar exclusivamente aquello que sea especial y que sea encontrar esa pieza perdida. Entonces, tiene muchísimas obras anónimas y obras que son rarezas. Os muestro algunas, veréis que en muchos de ellos aparece anónimo, 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 anónimo. De hecho, él tiene dos libros publicados, que es Fotografía anónima, donde de repente descubres todo ese imaginario de la fotografía hecha en muchos casos por gente que no se consideraban a sí mismo artistas. Son fotos de domingo, fotos de familia, anomalías. Me gusta comenzar por esto, esta no, esta es una foto en absoluto anónima de Wilson Bentley, que con esos experimentos de la microfotografía, él se dedicaba a fotografiar, pues eso, rarezas, copitos de nieve hiperampliados. Entonces, tenía su sistema de trabajo para trabajar al aire libre, en invierno, helándose para poder realizar esto. Pero si yo hablo de fotografía, digamos que naturalmente podemos pensar que todo este imaginario de fotos encaja dentro de esas referencias. Hay una cierta normalidad a la hora de hablar de fotografía, presentar estas imágenes, presentar estos procedimientos y todo está bien. Esta imagen maravillosa, pues probablemente una imagen en cierto modo clandestina, una imagen que cuenta una historia en sí misma, esa plancha de cristal que se ha roto, que después se ha positivado a posteriori, con esa imagen semi-erótica, semi-pornográfica. Esta que es una fotografía maravillosa de Rauschenberg, que utilizó como invitación en una exposición que hizo en la Galería de Lo Castelli. Entonces, la invitación era una tirada de esta fotografía, donde por detrás aparecían todos los datos de la inauguración y demás. Pero estamos hablando, digamos, de gran fotografía, pequeña fotografía, fotografía privada, fotografía que se recorre por distintos canales de comunicación, que cubre distintas expectativas, pero que podemos, yo creo, llegar a la conclusión de que estamos hablando de fotografía. Claro, ¿qué ocurre si yo salto a un procedimiento como este? Estamos aquí, volviendo un poco a lo que decía también Mateo, claro, aquí estamos teniendo una ficción de comunicación en la información, porque yo les estoy mostrando esta imagen y ustedes están suponiendo lo que están viendo, porque en realidad lo que están viendo es la proyección de la piel de información de la imagen, pero no están teniendo una experiencia directa con la obra que les permita llegar realmente a concluir que aquello que yo les voy a contar de cómo se ha construido esta imagen físicamente es lo que es. Ahí tenemos que tener casi como una labor de complicidad basada en la confianza. Yo les voy a contar algo que es lo que es, pero ustedes tienen que confiar porque la experiencia que van a tener directa se basa en una reproducción de la información de la imagen, pero no en la relación física directa con la propia imagen. Pero me gustaría comenzar con esta imagen porque aquí, claro, se produce una situación de contacto muy interesante. Estamos hablando de algo que en cuanto a referencia encajaría perfectamente con esas referencias fotográficas, una fotografía, una toma de noche de Alfred Stiglitz de todo ese conjunto de bits pintorescos de Nueva York, donde él realiza una serie de captura, una serie de imágenes que después se devienen en una edición, pero en una edición realizada con un procedimiento que es el fotograbado. El fotograbado, haciendo una cuña un poquito publicitaria, es un territorio que a la vez conecta lo que entendemos como fotografía tradicional con el cuerpo de las estampas, el cuerpo de los gran papel de la estampa, de una manera tan cómplice como incómoda, porque está a medio camino entre ambas cosas, lo que permite que tengamos lo mejor de ambos mundos, pero a su vez se produce también una situación un poco paradójica y es que a veces tener lo mejor de dos mundos distintos provoca una confusión acerca de ¿pero esto qué es? que normalmente no favorece la asimilación natural en determinados foros. ¿A qué me refiero? Nos ha ocurrido que de repente obras producidas en las técnicas que ahora vamos a ver han planteado una situación incómoda a la hora de que la colección de una institución decida o no adquirirla. Es que esto lo lleva al departamento de fotografía, no, es que esto lo lleva al departamento de dibujo y estampa, pero a quien como no pertenece al 100% claramente, si no está muy definida o si no es muy elástica esa relación en la propia institución, pues en qué viene eso, en qué interesante es la obra, qué fantástico es el artista, nos vamos viendo lo que es un problema. Entonces, bueno, aquí quizás sería interesante hacer una súper breve reflexión acerca de esa conexión entre la estampa y la fotografía, hablando de sus inicios, de Talbot y de cómo él fue experimentando en un mundo, poniendo un pie en ambos lugares, en esa reproductibilidad de una imagen que ha sido capturada gracias a la fotosensibilidad de determinados materiales y que ha sido reproducida gracias a posibilidades muy cercanas a los procesos de estampación. Como hemos comentado, voy muy rápida. Claro, ahí tenemos todos los antecedentes del fotograbado tradicional, del heliograbado, de la fotosensibilidad, entendida también como esa resina que se deposita una capa fotosensible, una gelatina fotosensible, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué ocurre con los nuevos materiales? Bueno, pues que los nuevos materiales, que ya no son tan nuevos, proporcionan una serie de posibilidades de juegos que permiten ampliar el campo de trabajo. Ahí tenemos las matrices de polímero, las matrices fotosensibles, que permiten que por insolación se recoja la información de un fotolito, que ha llegado a ser fotolito de múltiples maneras, bien porque se ha partido de una imagen digital o química que se ha escaneado, o sea, digitalizado, bien porque hemos escaneado directamente y hemos digitalizado una información a partir de un escáner, bien porque hemos trabajado con un fotolito directo, trabajando sobre ese fotolito con tintas opacas que permitan que el artista trabaje con libertad y después eso devenga en un fotolito que permita una matriz grabada, que va ampliando, 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 ampliando enormemente el campo de acción. Aquí es importante, a lo largo de todas las ponencias ha ocurrido, que muy a menudo a la hora de hablar de nuevos procedimientos se ha citado al ideólogo que lo ha llevado a cabo. Entonces, en el caso de las planchas del uso de las planchas de polímero, de fotopolímero, obviamente tenemos que mencionar a Eli Poncian y sus investigaciones. Esta es una obra, una obra pequeñita de una ampliación, fijaos cómo nos conecta a Bentley y a esa microfotografía que también teníamos, que a partir de los años, de finales de los 80, principios de los 90 empezó a trabajar y empezó a trabajar y nos llevó a una cosa también curiosa y es que, en parte, todos los procesos de uso de planchas de fotopolímero se volvieron rápidamente bastante populares, pero por una cuestión que a mí me resultaba bien curiosa y era porque se asumía que al ser planchas de fotopolímero era lo que llamábamos la corriente del grabado no tóxico. Y entonces, con esa no toxicidad, pues parecía que de repente la vida iba a ser mejor. En realidad, y esto es absolutamente debatible, yo no estoy en absoluto de acuerdo con ese principio, o sea, yo creo, decíamos ayer, la vida mancha, trabajar con químicos, forma parte de vivir, no solamente en un taller de grabado, sino de estar por el mundo y el problema no es trabajar con elementos tóxicos, el problema es no saber trabajar con elementos tóxicos o con productos tóxicos o trabajar incorrectamente. Y luego, esa supuesta bondad de lo no tóxico, bueno, pues para mí también sería cuestionable, porque de repente la luz actínica, la exposición a una luz actínica sometido el cuerpo sistemáticamente, pues tiene unos efectos que también son nocivos. Entonces, lo que a mí me interesa de las posibilidades que aportó Eli Poncian y el uso de las matrices, en realidad es la posibilidad de incorporar esas referencias fotográficas, que no necesariamente fotografías, y ampliar de esa manera el campo de herramientas, de instrumentos, de referencias con que los artistas cuentan para trabajar. Aquí, como voy muy rápido, aprovecho para recomendar, hay mucha bibliografía al respecto, mucha muy mala, porque es muy parcial, pero el texto que tienen en pantalla, el atlas de los procesos fotográficos de 2013, el Instituto de Conservación de Getty, pues la verdad es que de una manera muy concentrada, pero muy bien planteada, permite comprender muy bien distintas diferencias y la evolución de los procesos. Claro, entonces volvemos al problema, fotografía, estampa, estampa, fotografía, ese terreno fronterizo. Yo, que abogo siempre por lo contemporáneo, por la libertad del artista, por pensar hacia dónde vamos, recogiendo de dónde venimos, de repente cuando llegamos a estos términos me pongo muy formal. Y a mí me gusta mucho utilizar la referencia de Ibins, que fue el primer conservador del Metropolitan, a la hora de identificar, a ver, qué tiene que tener una estampa para que la podamos llamar estampa, porque como hemos visto que todo se va fracturando, se va fragmentando, llega un momento donde casi, y al hilo de lo de Juan Carrete y todos los datos que hemos tenido, es que casi mejor no llamamos a las cosas nada, las cogemos, nos las pasamos de mano en mano, y no las definimos porque es muy complicado. Entonces, volver a Ibins nos ayuda a explicar territorios y favorece tender esos puentes entre unos territorios y otros. Entonces, Ibins decía que una estampa necesita una matriz o una plancha. Bueno, podemos dialogar. Es que una imagen en digital es un archivo que podemos considerar una matriz. Bueno, podemos considerarlo una referencia con la que se puede llegar a construir una matriz, pero una matriz, por definición, es un elemento físico, táctil, volumétrico, con lo cual una estampa debe haberse entintado manualmente y bajo la dirección del artista. Eso hace que, de repente, con lo que hablábamos antes, con las cuestiones de impresión, que ha salido la pregunta también, impresión y estampación, bueno, en el momento en el que yo automatizo parte del proceso, ya no hay ese entintado manual supervisado por el artista, que no es casual, porque ese entintado manual, en realidad, de lo que nos está hablando es también de lo que aportaba Delfín, que cada vez que la matriz recibe la tinta, el estampador o el artista manipulado, manipula cómo se deposita esa tinta, decide si entrapa una parte, si complementa otra, si hace un dragging para sacar la línea por otro lado, está cambiando la manera en la que se va a leer la información que construye la estampa, porque no es casual, no es un proceso automático y puede variar cada vez. Entonces, la estampa debe ser manualmente entintada, bajo la supervisión del artista o por el propio artista. Y la estampa recibe la tinta que compone la imagen mediante presión, presión que puede ser titánica o presión que puede ser casi el contacto de un beso, pero que no deja de ser presión, ¿no? O sea, si estamos pensando en determinadas estampaciones, también antes Fernando hablaba de los uquillo E, pues en el uquillo E la manera de estampar es muy diferente, busca otro tipo de relaciones, de gradaciones, que de repente si estampamos un agua fuerte, donde lo que queremos es que el papel llegue hasta el inferior de la talla y recoja, y estamos abusando todo lo posible de la presión del tórculo, ¿no? En ambos casos es presión calibrada según distintas expectativas. Entonces, aquí abajo hay una imagen de Kiki Smith, con una leyenda que pone técnica, Air Sprint. Air Sprint es, como sabemos, una impresión en la que la máquina cubre un papel fundamental. Quiere decir esto que esto no es, esto es una estampa, una impresión, pero como es una impresión no tiene ningún interés en absoluto. Lo que, volvemos a lo de antes, lo que hace que algo tenga interés no es que haya una jerarquía de calidad o de nivel, de que la Lito es más o es menos que la Calco, o que la estampación es más o menos que la impresión, o que el dibujo es más o menos, sino lo que el artista ha hecho. Si hay algo en lo que el mercado está intentando trabajar hoy por hoy, es en normalizar, que no es una cuestión procesual en cuanto a las producciones contemporáneas, sino al interés del propio proyecto, ¿no? Aquí tenemos, como podemos ver distintas maneras, que después de eso que veíamos de Stiglitz y de los fotograbados, que son fotograbados, para convertirlos en estampa, otras maneras de trasladar información, referencia fotográfica a matrices. Entonces, esta es una xerografía, una fotocopia, no es una estampa, pero nos sirve de punto de partida, primero porque Sonia Landy fue muy muy importante en el desarrollo de muchos de los procedimientos que hoy por hoy se utilizan en cuanto a ploter, impresión y demás, gracias a la colaboración que ella tenía con Xerox y el apoyo que tuvo del Instituto de Arte de Chicago para formar ese grupo de investigación en el que en relación directa con el I más D del productor iban testando máquinas, posibilidades que permitían abrir posibilidades, ¿no? Entonces, en este caso, ella es un escaneado, una fotocopia directa de su cara sobre la propia fotocopia. Claro, esto está lejos de la estampa, pero ¿qué ocurre cuando somos capaces de trasladar el tóner con el que ella construye esa fotocopia y lo trasladamos a una matriz de cobre? Lo trasladamos a una matriz de cobre, reportamos el tóner con la construcción de imagen que previamente ha ocurrido en la fotocopia con todas las posibilidades de manipulación que eso supone, barridos, hiperampliaciones, eliminaciones, juego con el punto, superposiciones y lo traslado a una matriz de cobre para seguir trabajando en esa matriz con procedimientos directos e indirectos que hemos visto, aguafuertes, aguatintas, speedpad y demás. Bueno, pues ocurre que ampliamos las posibilidades. ¿Sería esto un fotograbado? No. Aquí no estamos trabajando con procedimientos fotosensibles, lo que estamos haciendo es trasladar información reportada a un papel, como papel, digamos, temporal, que sería la fotocopia, a una matriz para manipularla hasta llegar a lo que estáis viendo aquí, que sería la estampación de cómo esa imagen resultante con la construcción que ha ido derivándose puede llegar a trabajar. Aquí veréis que hay una distinción entre fotogravure y photoetching y fotograbado. ¿Qué ocurre? Aquí hay una cuestión terminológica otra vez. En español yo siempre llamo fotogravado, pero esto es un problema, porque cuando trabajas con otras investigaciones de otros lugares resulta que hay una distinción clarísima entre photoetching y fotogravure. Fotogravure nos remitiría a Talbot, nos remite a Stiglitz, y photoetching nos remite a todo ese uso que hemos visto con Eli Poncian, donde a partir de una matriz de polímero fotosensible puedo trabajar. Digamos que ya en la escala de valores de jerarquía, uno es primer nivel y el otro es como si fuera el atajo. En realidad, yo creo que en función de lo que el artista esté buscando hacer y para qué lo esté buscando hacer, tiene sentido trabajar de una manera o de otra, desde mi punto de vista. Aquí veis un poquito del proceso, vemos en la imagen de la derecha cómo tenemos una plancha verdosa, es una plancha de un aluminio que ha sido recubierto por una gelatina fotosensible que recibe por contacto un fotolito donde hay mucha información y a donde he podido llegar por escaneado, por tintas opacas, por ampliación, por miles de maneras. Esa información se transfiere a la matriz gracias a cómo la luz actínica transforma la naturaleza física química de la matriz creando otra vez casi como una plancha donde hay distintas alturas, como una matriz de intaglio donde hay una superficie y una talla que va a alojar la tinta. En la imagen de al lado veis una estampa resultante de esa posibilidad. Claro, si vemos qué supone eso en la construcción de la imagen, empezamos a hablar de tramas, empezamos a hablar de ampliaciones, empezamos a hablar del uso de la referencia fotográfica y de una manera muy breve quiero comentar que esto también es muy importante y donde hay también la conexión con las artes gráficas ha sido importante a la hora de conseguir trabajar con tramas aleatorias o tramas estocásticas que supuestamente emulan la trama del agua tinta, aunque en realidad no es así, o tramas lineales que también condicionan un poco la construcción física de esa estampa. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y de una manera muy rápida de distintos artistas que han utilizado esas referencias fotográficas y sí que me gustaría comentar un poco para qué, porque dices, vale, lo puedo hacer, pero para qué hacerlo también yo creo que tiene el interés. En este caso se trata de un tríptico de Cristina Iglesias donde con ella se realizó un fotograbado en polímero y estampado en hueco, por supuesto, con un xincolet y que recoge unas imágenes que son unas esculturas que ella realizó en México, en el Mar de Cortés y que permiten que la construcción de estas estampas haga que estas obras, que son poco accesibles, porque hay que meterse en el mar e ir buceando para acceder a ellas, puedan ser compartidas. La edición, en este caso, está cumpliendo una función de revelar lo que no sería fácilmente visible, de compartirlo, y a la vez está permitiendo tener una visión de espacios que de otra manera no podrían convertirse. En este caso, aquí hay casi una labor documental, en este caso, la referencia fotográfica cubre casi un aspecto documental. En este caso, tiene un matiz documental pero con un tratamiento muy diferente. Esto es Miki Leal, donde él, si os fijáis, hay varias planchas que se repiten, que son esa especie de fotos de familia y esos paisajes que se han incorporado como imágenes referenciales para obras que se han construido desde monotipos, donde cada obra es única en el sentido de que no se ha hecho edición, no se podría hacer edición, pero esa secuencia de repetición de esa imagen de familia cohesiona y crea esa especie de cuerpo de obra. En este caso, es una obra de una artista noruega que se llama Eikei Dolben, donde lo que ella hizo fue escanear los zapatos, este es solo un par de zapatos de su marido. La historia de esta artista, en esta pieza en particular, es especialmente interesante en cuanto al uso de esa referencia fotográfica. Cuando su marido falleció, como manera, digamos, de capturar esa presencia, ella escaneó todos los pares de zapatos que él había dejado. Por eso se llama Cuando dejó el mundo atrás. Escaneó todos esos pares de zapatos. Decidió escanearlos, no fotografiarlos ni registrarlos de otra manera que hubiera sido perfectamente posible, sino casi posar la huella encima de ese escáner para tener un contacto casi como si la mirada desde abajo fuera el apoyo del suelo que lo recoge. Y escaneó todos esos zapatos con la definición que saliera, que es mala, que es imprecisa, como una memoria que puede virar fácilmente y devenir en otra cuestión. Y a partir de esas matrices de polímero, con esa información, se realizó una edición que permite ver en un político enorme todas esas huellas, todas esas suelas que permiten que alguien que no sabe nada de esa historia se haga una impresión de lo que pudo ser de esa persona. Porque al ver una secuencia de 15, 20 pares de zapatos, pues cuáles usaba, cuáles debería no seguir usando porque ya están mal, aquellos que no se ponían nunca, que parecen como los elegantes. Da cuenta una intimidad del personaje que probablemente con otros procedimientos no hubiera sido posible tener esa experiencia tan íntima, tan cómplice. Entonces aquí la referencia fotográfica no es documental desde fuera, no es documental aséptica, sino es casi como abrir una puerta a una intimidad en donde la referencia fotográfica crea esa conexión y esa evocación. no voy a seguir para poder hablar un poquito de la estampación. Esta también es, esta es una artista alemana que es fotógrafa, ella es fotógrafa, lo que siempre es un problema cuando trabajamos con un fotograbado porque las expectativas de lo que debe ser una estampa hecha con un fotograbado no son las mismas que una fotografía que se ha positivado y eso siempre es una discusión, pero aquí lo que queda muy claro es la importancia de la estampación. Fijaos que antes en alguna ponencia se ha hablado de los colores primarios en la estampación, claro, en la estampación tú utilizas los colores que tú quieras, puedes usar los primarios o puedes manipular las tintas, los colores, las viscosidades para conseguir lo que quieras. Esto también abre una cantidad de posibilidades en cuanto a las referencias cromáticas y al uso del propio entintado y en la limpieza de la plancha que permiten que esa referencia fotográfica no sea una emulación de otra cosa sino el punto de partida para construir una estampa de otra manera como es este caso con ese fondo salmón esa especie de océano de computadoras obsoletas que han sido tiradas a un vertedero y que de repente se han solarizado y demás. Quiero terminar con esta referencia que es una estampa de tres estampas de Angela de la Cruz donde ella establece un juego como de un círculo completo a partir de unas esculturas que son que ya llaman mini-nothings se hace una fotografía que se convierte en un fotolito que se convierte en tres planchas que se convierte en una estampa podríamos decir bueno entonces ahí es una reproducción de otra cosa pero en realidad no en realidad aquí lo que Angela ha estado haciendo es trabajar como la idea de tres dimensiones se puede contar físicamente desde las dos dimensiones en base a lo que una plancha estampada con un papel con una orografía permite me vais a perdonar pero es que yo quiero que vengan los compañeros a poder conversar sé que ha sido muy breve esto es un tema enorme pero más vale que que aplausos aplausos aplausos